Música 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 Bueno, aquí les presento a Jaimito que está prendiendo los timbales y lo veo muy bien Oren por este muchacho y que la gracia del señor esté con él porque es un gran personaje así que espero el apoyo de ustedes para Jaimito Un saludo, Jaime Dios le bendiga